¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo capítulo de Los Sims 3. Y antes de empezar, quería comentaros un pequeño problema que tuve con el juego, ¿vale? Resulta que tras grabar el capítulo anterior, a la hora de guardar, para variar, me salió el famoso error 12 de Los Sims 3. Que obviamente no te deja guardar la partida. ¿Qué ocurrió? Tuve que cerrar el juego sin guardarla, porque no pude. Pero aún así decidí subir el vídeo que había grabado. Pensando que yo luego por mi cuenta podría avanzar más o menos igual hasta donde habíamos llegado. ¿Cuál fue el problema que encontré cuando intenté grabarlo por mi cuenta otra vez? El problema que encontré fue que a la hora de venir los niños por la mañana a la guardería, ¿vale? Dos de los niños que me vinieron en el capítulo que subí no... no estaban. Mi preocupación era que si me cambiaban los niños no me trajeran a María, ¿vale? Que es la hija de... de... se me cae el nombre... que es la hija de Matías, ¿vale? Era mi preocupación, porque de los tres niños que habían traído, pues la que más me preocupaba era ella, ¿no? Porque, digamos, tener en cierto modo una cierta relación con el resto de Sims que... que me enviaron algunos de vosotros. ¿Vale? No solamente tener relación pues con... con el que terminó siendo pareja de Naira, sino tener también un poquito de interacción con el resto. Y una manera de tenerla con él era cuidar a su hija de la guardería. Entonces, claro, yo me... me quedé un poco como... es que como no me la traigan, pues entonces... verás que gracia, ¿no? Pero resulta, dio la casualidad que la única niña que coincide con el vídeo que grabé en el capítulo anterior y el que grabé por mi cuenta para intentar llegar a este punto... era María, ¿vale? O sea, María sí me la... me la trajeron, ¿vale? Pero ¿dónde la tenemos? Tiene que estar por aquí. Aquí está, ¿ves? María sí la trajeron, ¿vale? Perfecto. Pero los otros dos niños no. O sea, el niño que me la jugó metiéndose dentro de la cosa esta, que de verdad... yo no sé, no sé, a ver, no se me ocurrió mirarla. Y la otra niña que fue a la que enseñamos a caminar, tampoco estaban. Pero, eh... vinieron... eh... aquí tenemos Irina, ¿vale? Y después tenemos aquí, si no me equivoco... puede ser Tiffany, la otra niña. Creo que sí, creo que la otra niña es Tiffany. Vale, entonces, eh... a una de ellas... me parece que fue a Tiffany, no estoy muy segura ahora mismo. Pero a una de ellas la enseñé a caminar, como habíamos hecho con la otra niña que estaba en el capítulo anterior, ¿vale? Así que principalmente el cambio es ese, ¿vale? Entonces, el día de hoy... voy a darle a play para que ella vaya terminando de cocinar. El día de hoy, lo que tengo... ¿Dónde vas, Sultan? Es que no me fío un pelo de él. Ah, vale, para conseguir un juguete. ¿Y tú dónde estás? Ah, está cogiendo el gusto a dormir o fuera, o a la alfombra de aquí. Sí. Pero bueno, no pasa nada, pobrecillo, dejémosle. Bueno, el día de hoy lo que quería hacer es, obviamente, tenemos que estar en el trabajo, ¿vale? Yo imagino, supongo, que esto quizás podamos llegar a subirlo hoy. Espero que sí. Si no, bueno, no pasa nada. Y después me gustaría hablar con Manuela. A ver si esta vez sí conseguimos, de una vez, que se venga a vivir con Naira. ¿Vale? Porque es que necesitamos... Ya que esté viviendo con Naira, no sé por qué el otro día no me salía la opción esa de... A ver, come. De poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si hoy lo podemos conseguir. Vale, el entorno está sucio y es porque hay que limpiarle esto al gato. A ver, un poquillo más rápido. Acá ahí está. Vale, la jornada, mira, justito, justito. Justo, justo. A ver, Naira, hazme el favor y límpiame esto. Y lo del gato ya lo limpiamos después. Ambos tienen comida, por si tienen hambre, así que perfecto. Y vamos a venir aquí. Vale. A ver. ¿Quién es el primero en llegar? Bueno, tienen como más o menos seguiditos. Vale, aquí tenemos a uno, a otro y aquí tenemos a María. Sultan, ¿qué haces? Lo que no entiendo es que una vez que se abre la puerta, ¿por qué no pasan todos de golpe, ¿sabes? O sea, tienen todos que tocar la puerta, no entiendo. Ah, mira, aquí esta pobrecita tiene hambre. Vamos a darle de comer en el suelo. A ver, está... A ver. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, está de mal humor, básicamente. Y María, el humor le está decayendo. Vale. Vamos a darle de comer. Vamos a hacer entonces... María, ven aquí. Vamos a, por ejemplo... Vamos a enseñarle a hablar. A María hoy, ¿vale? A ver si conseguimos hacerlo. A ver, yo me supongo que cuando... Al rato de terminar de comer le va a pasar algo, seguramente. Está de mal humor. Y Betina. Betina, la verdad que los nombres... Betina. Vale, a ver. Sí, veis. A Betina es a la que le habíamos enseñado a caminar. Nos faltaría enseñarle a hablar. Y a esta pobre, pues también no le hemos enseñado nada. ¿Qué le pasa? ¿Te ha pasado algo? No, básicamente estás de mal humor. Vale, a ver. ¿Qué podemos hacer con ella? No sé si... ¿Lo podemos meter aquí? ¿O...? ¿O...? ¿O no sé qué? Porque por su cuenta no creo que sea... ¿Dónde está ahora? Vale, ahora sí. Pues esta vez sí la ha pillado. Se ha metido ahí dentro. Vale, bien. Que lo de la otra vez fue... Vamos. Yo no sabía ni dónde meterme. Vale, María ha sufrido un contratiempo. Así que vamos a cambiarle el pañal para esto. Cámbiale el pañal. Y una vez eso, pues le sigues enseñando a hablar. A ver, cámbiale el pañal. Ahí está. Me está escondido ahí. O sea, a mí me hace gracia porque se esconden. Y mira tú, es que tienen una cara de malo, de verdad. Vale, hay que cambiarla. A ver. Vamos a cambiar el pañal. Ahora seguimos con María. Se quedan ahí como si esperaran de verdad que alguien fuera a buscarlos. Pero no los buscamos. Y esta pobrecilla se siente sola. Así que vamos a hacer unas cuantas cosillas. Pobrecita. Ahí, venga. Y ahora María tiene hambre. Te digo que esto es una locura, la verdad. Un poquito. Pero bueno. A ver, vamos a darle de comer a ella en la trona. Vale, para tenerla un poquillo más, digamos, localizada. Vale, el humor está decayendo. Anaísa también ha tenido un contratiempo. A ver. Cambiar pañal sucio. Calma, calma, calma. A ver. Se cambian de humor en dos segundos. Se ríen porque le hacemos algo. Llora al momento. Vuelve a reírse. En fin, pobrecilla. A ver. Quita lo de María. Cambiarle primero el pañal. Porque no vamos a dejarla a la pobre a soltarla. Y luego, ya sabéis. Vamos a darle de comer en la trona. A ver. Vale. Está mejor, supongo. Vale, sí está de buen humor. Tiene un poquillo de hambresilla. Pero bueno, eso podemos esperar un poco hasta que le termine de... De dar. Y... Preparar tortitas. Pues si lo hemos hecho esta mañana, mujer. O sea... En fin, da igual. A ver. Por cierto, dije que iba a cambiar a María y no la he hecho. No lo he hecho. Así que... Tengo que cambiarla. Eh... A ver. Dar comida de bebé. Venga. Ok. Bueno. Ahí está ella. Voy a mover esto. Vale. Porque no quiero dejarlo... Vamos a dejarlo ahí. No quiero dejarlo detrás de ahí. Porque es que se me meten siempre y no... No tiene gracia. Eh... ¿Qué vas a hacer? Vale. Vas a limpiar eso del gato. Nada, tú tranquila, hija. Tú vete. Que menos mal que estoy yo aquí para vigilar a los pobres. Mira, está acá de dar hambre. Eh... Mucha hambre. La verdad. Eh... Vamos a darle a comer a la trona también. Y tú... Bueno, tú estás de buen humor. María sigue ahí comiendo. Eh... Pero bueno. Vale. No sé. Pero bueno. Que ya va. Ya va. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver. Dar comida de bebé. Eh... Venga. Enseñar a hablar. Sácala de ahí. Otro con el contratiempo. Si te digo yo que esto es... A ver. Cambiar pañal sucio. Esto es un no parar. O sea, para un lado y para otro. Menos mal que son solo tres. Menos mal que son solo tres. Porque si no, esto es una locura. Bueno, a María le gustó esto, eh. Por lo que veo, le encantó esto. A ver. El contratiempo. Contra. Pero que no es pa' morder, hija. No es pa' morder. A ver, venga. Eh... Vamos a seguir con lo de enseñarle a hablar. No, déjalo suelto. Porque el problema de dejarlo encerrado... Espérate un momento. Antes de. Me acabo de dar cuenta. Eh... Dejar salir. Antes de. Porque si no, va a estar ahí dando golpes como una desquiciada. Eh... Venga, enseñar a hablar. Eh... Vamos a ver. Voy a echarle un vistacito. Este está por aquí. Va a seguirla ella. Está para el otro lado. Pero vale. No, Shiro. ¿Por qué? No me rayes la silla. Contra. Que tiene esta cosa aquí. No lo usa. A ver, rasca. Tradición social le ha bajado. Vale. Vamos a coger entonces... A ver, eh... Tú. Deja de hacer eso. Y lo que vas a hacer es interactuar. Aquí con el amigo. Me va a hacer el tonto. Vale. Nada. Me acabo de pasar. O sea, aquí. Y yo quería mirar una cosa de... No. Ordenar. Vigilar. Pasar el rato. Volumpiarse. Jugar. No son demasiado niños para estar allí. Claro, obviamente. Pero bueno, da igual. A mí tenía ganas de montar un parquecito. Y el parquecito lo monte. Así sí, eso. Pues que se puede divertir Naira también. Que no pasa absolutamente nada por ello. Vale. Tenemos a él aquí. La mía la tenemos ahí. Aquí como si estuviera... Intentando escuchar o enterarse de lo que estamos haciendo. A ver, déjame. Vamos a bajar. Mira. Y ahí se va. Es que más monas. Son más monos. En serio, de verdad. Joder, macho. Tengo la tecla C fatal. Mira, ahí mordiendo. Claro. Es que será que le están saliendo los dientillos o algo. En verdad ya los tiene, pero bueno. Mira qué bonita. Ay, Dios. Me la como, en serio. Me encantan. Ay, me encantan los infantes. Os juro que el día que lleguen para los sin 4, vamos. Me muero. Me muero. Vale, bueno. Parece que estamos a la mitad. Y trabajamos hasta... Hasta las 7. Más o menos nos da tiempo. Pero aún así, déjame echar un vistazo. Podría picar algo. Y tú. Tiene un poco de hambresilla. Vale. Vamos a dejarla al otro mordiendo. Manía de todo lo que tienen, se lo llevan a la boca de verdad. A ver. Eso está hablando de limpieza. Joder, Naira, que son niños. No sé qué es eso. Una servilleta puede ser. Pues nada. Vamos a ver estos dos. A ser el tonto. Ay, mira, qué pobrecito que no llega a Sulta. ¿Qué le pasa? Hay que bañarlo. Sí, hay que bañarlo. Vale. Pues nada. Lo tendremos que hacer después. Cuando terminemos aquí. Está jugando con Shiro. Lo que veo, siguen por ahí. Sí. Entonces es que como se le caiga encima, de verdad el pobre gato no lo cuenta. Bueno, la diferencia de tamaño es, vamos, inmensa. Dejadme mirar en cuatro días y Sultán se nace viejito en 16. Vale, bueno. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí, bueno, háblale del verano. Que aquí está tardando bastante en llegar. Menos mal que ya se nos ha derretido lo que es la nieve. Porque estamos en primavera. Tampoco me extrañaría que terminara algún día lloviendo. En plan de estas... Estas lluvias en primavera, de repente, ¿sabéis? Porque con la suerte que tenemos nosotros aquí, entre la nieve y el... Y la lluvia, pues eso, pues ya sabéis. Eh, vale. No sé yo si terminaremos enseñándola. Porque me estoy dando cuenta de que el tema de enseñar a hablar va más lento que el de... A ver. Todavía no tienes hambre. O sea, mucha. Quiero decir, tampoco voy a atiburrarlos a comida. Eh, Sultana, acá hay un nuevo rasgo. ¡Hala! ¿Qué rasgo has adquirido? A ver. Destrucción. Vale, ya está rompiendo algo. ¿Se ve el tonto? O no sé, de repente le subió, le bajó. ¿Qué rasgos a juguetón? Ah, pues vale. Genial. Vale, querrá divertirse todo el rato. Obtendrá y perderá. Diversión más rápida que otra mascota, lo que me faltaba. Y tu mascota no es agresiva. Vale, eso se... Se agradece. Se agradece. Vale, tenemos ahí a puntito... A puntito de que sepa... Eh... Hablar. Lo que no sé, ¿dónde están estos dos ahora? Oye, ahí siguen, eh. Se llevan bien, por lo que veo. No les ha subido demasiado, pero ahí más o menos se llevan. Más o menos se llevan. Vale. Vale. Vamos a ver... Eh... No. Sultan no, Naira. Quería verla a ella. Oye, Naira necesita venir al baño. Vale, estoy hablando como del amor o algo así, por lo que veo. Sí. De este puntito. Nos dará tiempo. Ah, mira, Shiro nos acaba de adquirir otro. Vamos a ver cuál es el que nos ha adquirido él. Supongo que el mismo. Sí, pues el mismo. El mismo. Que prácticamente tienen lo mismo, pero los de destructivo. Que Sultan es amigable. Vale. Informe del día. Eh... Buena, buena, María. Normal. Eh... Naira López, 160. Vale. Vale. Vale, Shiro. Sultan también. No han tenido los dos. Eh... Vale, las... Estas capturas se me han guardado. Y aquí... Ay... Nos hemos quedado ahí como a lo mínimo mínimo, eh. Y al final hemos conseguido que María aprendiera a hablar. Vale, lo próximo será conseguir que María deje de hablar. Vale, Naira. Te iba a mandar yo ahí, pero bueno, si vas por tu cuenta me parece genial. Vale. Bueno. Eh... Una pequeña meta conseguida, ¿vale? Que era enseñar a un niño a hablar. Tenemos uno que camina, uno que sabe hablar. Y luego hay que enseñarle algo a la otra niña también, obviamente. Pobrecilla. No la vamos a dejar ahí sin... Eh... Saber nada. O sea, sin que sepa. Vamos a invitar a Manuel a casa. Yo espero que me diga que sí. Como me diga que no... Mmm... Me da algo. Vale. Vamos a terminar de limpiar esto. Vamos a terminar de limpiar esto. Claro, en un rato estaré ahí. Vale. Perfecto. Vamos a terminar de limpiar eso que dejamos ahí a mitad. Y tenemos hambre y tenemos la energía baja. Vale. Hambre. Eh... Si no me equivoco tenemos comida adentro. Así que eso... Solucionado porque podemos cogerlo por ahí. Tenemos que bañar a Sultán también. Tenemos que bañar a Sultán... A Sultán también. A ver, casi como nos organizamos para... Para hacerlo. Pero por ahora lo que más me corre prisa es el tema de Manuel. O sea... Bueno, como... Naira, hija mía. De verdad. Limpia. No lo puedo creer. Pero si tienes una basura aquí, ¿por qué no...? Tampoco es cuestión de que me limpies toda la casa. Pero bueno, que si lo hacéis, te lo agradezco. Eh... Invitar a entrar. Vale, vamos a ver. A lo mejor ha sido la primera... De cambio. No lo sé. No sale. Cosa que todavía dudo. Pero bueno... A ver, responde el teléfono. No sé qué será. O sea, quien sea. Queremos hacer los cuidados que les ha dado a mi pequeña. Gracias por todo el tiempo que les he dedicado. Te echaremos mucho menos... No fastidies. O sea, por Dios. De verdad. ¿Ya ha crecido? Dejadme pausar un segundo. ¿Ya ha crecido? Mirad, pues sí, ya ha crecido. Joder, pero es que dura nada. Esto no vale. O bueno, al menos les hemos enseñado a hablar. Ya es algo. Bueno, tendremos que tener relación con ellos de otra manera. Por lo que estoy viendo. Porque si no... A mí qué... Va a ser que no. A ver, romántico. ¿Por qué es romántico hacerse foto conjunta nada más? O sea, que no... ¿Por qué está bajando esto? Esta pareja es muy rara. Es muy rara. A ver, entrejo mío. A ver. A ver, romántico. A chucharse. La cara. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Dios, me mola mucho. A ver, romántico. Eeeh... No. Quiere quedarte a dormir. ¿Qué más? Bueno, vamos a pedirle que si se quiere quedar a dormir. Principalmente, ¿vale? Porque... ¿Qué hace, sultán, hijo? Porque... Porque sí, porque el otro por ahora no nos sale. Entonces, vamos a tener que conseguir esto de alguna forma. Amistoso. Gracias por invitarme. Tengo muchas ganas de pasar la noche en tu casa. Vale. Es que me suele pedir ser compañeros de casa. Preguntar al centro de estudio. ¿Quieres pasar la noche? Ya se lo he preguntado. No sé por qué me sigue saliendo. Bueno. Vale. Sin problemas. A ver, coquetear. Especial. Entrar a su familia. No, proponer matrimonio. Ir para un bebé. La hostia. No. Esto es demasiado rápido. Susurrar al oído. ¿Qué? No es demasiado. Proponerle matrimonio así, de golpe. A ver, romántico. Besar. ¿Qué quieres besarle, no? No, eso es achucharse. ¿Qué acaba de pasar? Algo pasó. Lo mato. Lo mato. No lo puedo creer. Y se va... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo siento, pero es que estoy a rosa. O sea, yo entiendo que de vez en cuando arañes algo, pero es que me acaba de destrozar la alfombra. No me lo puedo creer. De verdad. No me lo puedo creer. Participar en guerra de almohadas. No me lo puedo creer. para arriba, a ver, ah, no, está afuera, ¿qué hace afuera?, de verdad, gente más complicada, a ver, que yo no sé, esto va demasiado, demasiado lector, ñiqui, ñiqui, vale, esto ya no sale, perfecto, ir a por un bebé, susurrar al oído, romántico, rotar mejilla, romántico más ñiqui, ñiqui, venga, vamos a ver cómo sale esto, es que nos hemos quedado sin alfombra, bueno, habrá que reponerla, pero en fin, ¿qué vamos a hacer?, a chucharse otra vez, está pensando en comida, vale, porque sí que se pega un rato achuchándose, eh, de verdad, se nos va a desmayar ahí del sueño, lo estoy viendo, al menos del hambre, ¿no, mal?, me va a durar más el achuchón con otra cosa, a ver, eh, es que yo pienso que quizás terminamos antes proponiéndole matrimonio, porque no nos sale la opción de pedir mudarse juntos, pero bueno, todavía tenemos la de compañero de casa, creo, eh, ves, si pedís el compañero de casa, pero, eh, no, ahora vamos a, a lo que, a lo que vamos, digamos, ¿no?, llegaba siendo hora, hombre, llevan bastante tiempo juntos ya y ahí que no hay nada, pues ahora sí, a ver si llega, bueno, si es que no se me cae en mitad de camino, porque vamos, tiene la energía, pues si lo único que quiere es besarle, por favor, hija mía, ¿dónde está? Naira, ahí va, vale, hermano, bueno, te podemos ver un montón de veces, vale, esto ya lo habíamos visto, tienes hambre, ya lo sé, hija, ya lo sé, y él tiene sueño, o sea, aquí estamos todos, que no, no me lo creo, Naira, no, vamos a lo que vamos, luego vas a comer, a ver, vale, Dios mío, ahí está, ya era hora, ya era hora, vale, vamos a terminar la pobrecilla, la mandamos a que coma algo, vale, porque es que si no se nos va a quedar ahí, no, 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 le va a dar algo, vale, bien, supongo que él se habrá echado a dormir, vale, Naira acaba de hacer Niñiquiñiki con Manuel González por primera vez, ¿quién me acaba de tocar el timbre? ¿Quién es este? ¿What? ¿Qué hace? ¿Hola? No me puedo creer, bueno, a ver, vamos a reponer esto, y vamos a comer, vamos a comer, porque se me le va a dar un algo ahí a la pobrecilla si no come, no entiendo, porque hay gente en mí, alguien me ha meado aquí, o algo, no ni idea, en fin, o sea, a la una de la mañana, tiene, o sea, dos, casi, o sea, tiene narices esto, eh, o sea, yo le compro una cama y duerme igual el donde pilla, ¿pa qué? Vale, no entiendo nada, pero bueno, tenemos a Manuel que está arriba durmiendo ya al pobrecillo, porque estaba cansado, sí, vale, está durmiendo, perfecto, bueno, hemos dado un pequeño paso, no es exactamente el que yo quería dar, pero bueno, es algo, vale, vamos a ver si la próxima vez podemos conseguir que se muden juntos, Dios, pero que sí, de alguna manera lo conseguiremos, eh, así que nada, bien, vamos a ver si termina de comer y la mandamos a dormir, vale, porque ya pues está, que no está, pobrecilla, otra vez, pero ¿quién narices está llamando? O sea, los mismos otra vez, pero ¿por qué? ¿Qué? Sultán, estás despierto, hijo mío, no estás durmiendo, pero tienes energía de sobra, eh, no, yo no quiero amistoso, me da igual, bueno, que siga durmiendo, vamos a dejarlo que siga durmiendo el pobre, vale, y nada, eh, comerse la comida, vale, Naira, a dormir, dormir, vale, pero hijos, o sea, vamos a ver, no tenéis casa, no tenéis, no sé, si es que estáis durmiendo, o sea, que mira, o sea, yo no entiendo nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, a dormir, ¿verdad? Sí, vale, perfecto, pues bueno chicos, voy a dejar este capítulo aquí, vale, espero que os haya gustado, si es así, espero que le des like, que lo compartáis, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo.